¡Suscríbete! 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 Salto ¡Suscríbete! ¡Ésta es el primer cuarto! ¡Les estaba clavando pelo sabroso! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Tκ struggle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Y este con Everett! Con tiempo de penetración Da con Kanti Kanti debajo Este duelecito está parejo Ahí está Benitez Míralo Pasacito para Juan La siguiente era El segundo intento Está fallando Hay Rivera que no es perdido De larga distancia El rebote es de Yoko El color mayor De larga distancia Se queda corto Y se va a la tabla Míralo Vamos a ver Se va fallando Everett con el rebote Tiene coletido No El rebote es de Yoko Y se queda corto Y se queda corto Y se queda corto Y se queda corto Y se va fallando Everett con el rebote Tiene coletido El rebote es de Yoko También se va a la tabla El rebote es de Yoko y se queda corto Y se va a la tabla Y ya что Que lo te va a la tabla Y ya que no Erika y si